Las mil y una noches. Cuando llegó la noche seiscientos setenta y siete. Ella dijo, Gloria a Allah, que no ha creado espectáculo más encantador que el de dos amantes dichosos, que después de embriagarse con las delicias de la voluptuosidad, reposan en su cama, con los brazos entrelazados, las manos unidas y los corazones latiendo juntos. Cuando se despertaron al día siguiente, no dejaron de repetir sus escarceos con más intensidad, calor, multiplicidad, repeticiones, vigor y experiencia que la víspera. Así es que la princesa franca, maravillada y en el límite de la admiración al ver tantas facultades reunidas en los hijos de los musulmanes, se dijo, En verdad que cuando una religión inspira y desarrolla en sus creyentes tales al artes de valor, de heroísmo y de aptitud, es incontestablemente la mejor, la más humana y la única verdadera entre todas las religiones. Y en el momento quiso ennoblecerse con el islam. Se encaró con Nur y le preguntó, ¿Qué tengo que hacer para ennoblecerme con el islam, ojos míos? Porque quiero hacerme musulmana como tú, ya que la paz de mi alma no se hallaba con los francos, que hacen una virtud de la horrible continencia y nada estiman tanto como un sacerdote castrado. Son unos pervertidos que ignoran el valor inestimable de la vida. Son unos desgraciados a quienes no calienta con sus rayos el sol. Así es que mi alma quiere morar aquí, donde florecerá con todas sus rosas y cantará con todos sus pájaros. Dime, pues, ¿qué tengo que hacer para convertirme en musulmana? Y Nur, lleno de dicha por haber contribuido así, en la medida de sus fuerzas, a convertir a la princesa franca, le dijo, Oh, mi señora, nuestra religión es sencilla e ignora las complicaciones externas. No tienes más que pronunciar estas palabras. No hay más Dios que Alá y Mohamed es el enviado de Alá, y al instante te volverás creyente musulmana. Al oír estas palabras, la princesa Mariam, hija del rey de los francos, levantó el dedo y pronunció, Atestigo y certifico que no hay más Dios que Alá y que Mohamed es el enviado de Alá, y al instante se ennobleció con el Islam, gloria a quien con procedimientos sencillos abre los ojos de los ciegos, torna sensibles los oídos de los sordos, desata la lengua de los mudos y ennoblece los corazones pervertidos. Al dueño de las virtudes, al distribuidor de gracias, al bueno para sus creyentes. Realizado de tal modo aquel acto importante, loado sea Alá, se levantaron ambos de su lecho de voluptuosidad, y fueron a los retretes, haciendo luego sus abluciones y las plegarias prescritas, tras de lo cual comieron y bebieron, y se pusieron a charlar con mucho agrado y a divagar amistosamente. Y cada vez se maravillaba más Nur de los conocimientos numerosos de la princesa y de su sabiduría y sagacidad. Por la tarde, a la hora de la plegaria del Asr, el joven Nur se dirigió a la mezquita, y la princesa Mariam fue a pasearse por el lado de la columna del mástil, y he aquí lo referente a ellos. Pero en cuanto al rey de los francos de Constantinia, padre de Mariam, cuando supo la captura de su hija por los piratas musulmanes, se afligió hasta el límite de la aflicción, y se desesperó hasta sentirse morir, y envió a todas partes jinetes y patricios para que hicieran las pesquisas necesarias, y rescataran a la princesa y la salvaran, de grado o por fuerza, de las manos de sus raptores. Pero cuando se encargaron de aquellas pesquisas, regresaron al cabo de cierto tiempo sin haberse enterado de nada. Entonces hizo ir a su vizir, que también era jefe de policía, un viejecillo tuerto del ojo derecho y cojo de la pierna izquierda, pero un verdadero demonio entre los espías, porque era capaz de desenredar, sin romperlos, los hilos enredados de una tela de araña, de sacar los dientes a un dormido sin despertarle, de escamotear los bocados entre los labios de un beduino hambriento, y de horadar por tres veces seguidas, a un negro sin que el negro pudiera ni revolverse siquiera. Y le dio la orden de recorrer todos los países musulmanes, y que no volviera sin la princesa. Y le prometió toda clase de honores y de prerrogativas a su regreso, pero haciéndole entrever el palo para en caso de que fracasara. Y se apresuró a partir el vizir tuerto y cojo, y empezó a viajar, disfrazado, por países amigos y enemigos, sin dar con ninguna pista, hasta que llegó a Alejandría. Y aquel día precisamente fue a la columna del mástil, con los esclavos que le habían acompañado, para recrearse un momento, y quiso el destino que se encontrara con la princesa Mariam, la cual tomaba el fresco por aquellos contornos. Así es que, en cuanto la reconoció, Seban volvió de alegría y se precipitó a su encuentro. Y llegado que fue ante ella, puso una rodilla en tierra y quiso besarle las manos. Pero la princesa, que había adquirido todas las virtudes musulmanas, y la decencia para con los hombres, aplicó una tremenda bofetada a aquel vizir franco tan feo, y le gritó, —¡Perro maldito! ¿Qué vienes a hacer en tierra musulmana? ¿Acaso crees que voy a caer en tu poder? En este momento de su narración, Shirizada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias. 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 Gracias.